hola amigos suscriptores les habla eduardo administrador del canal bolso eduardo arte cultura un canal dedicado a la construcción de maquetas y réplicas de productos o cosas que son generalmente del gusto de las personas como star wars anime todo lo que es modelismo naval y aéreo ya bueno si se visita mi canal se van a dar cuenta una cantidad de cosas que tengo hecha y y cuido que voy a ir publicando con el tiempo ya este es el segundo vídeo donde yo hablo prácticamente de cosas como ya la que construyó en él como se está mostrando en el vídeo pero antes de eso le voy a explicar de qué se consistía en la carrera romana y por qué es este barco fue muy épico muy muy fundamental en este grandioso imperio romano que todos vemos algunos de las películas y las películas que son basadas en la biblia ya no ya pero por polivo ha hecho mucho esto me entiende ya el imperio romano cuando nace bueno nace con la fundación de roma en el año 753 antes de cristo y termina el año 1453 con la caída del imperio romano de oriente aquí le decimos porque el imperio romano se dividió en dos uno fue el imperio romano occidente y el imperio romano oriente que es otra historia como decía más adelante para están tirando pero que se basa eso que roma bueno lo más uno de los imperios más duraderos todos los que en sución de esperanza desde los miles de años que existe la ciencia humana entiende el imperio romano como le decía se basó en la conquista y el legado que quedó actualmente en la vida de nuestra sociedad realmente ya sea en europa o todo lo que occidente le damos muchas cosas de ellos tienen con palabras y dios como el idioma generalmente cultura leyes sus construcciones que todavía perduran realmente con el coliseo romano cuando no están las mismas condiciones de hecho pero muchas cosas el orden generalmente roma generalmente no bueno todos entonces se basan que roma no van roba hoy que un imperio que destruía no al contrario roma invadía absorbida la escultura la combinada y terminaban los países que eran terminados invadiendo terminan siendo también o algunos casos llegaban a ser mucho más que ellos en el tiempo como los francos en lo que es norte de lo que es francia con el que es alemania fundado el imperio romano el sacro imperio romano por carlo magno pero lo que voy a enfocarme como los romanos llegaron a ser lo que son realmente porque primera ellos de itálica lo que es italia actualmente fundaron roma y después personas sobre todo siempre que estaban en el norte al sur al esto después de abarcar todo lo que es el mar mediterráneo entre ellos está españa francia del norte de áfrica egipto y en la época de los romanos también a su jesucristo cuando fue en la época del imperador augusto ya y ahí con esto que actualmente israeles que se llamaba palestina o judea como dicen ahora lo pueden decir también ya pero como llegaron a abarcar todo esto una los romanos también bueno es vacía de mirar no lo conquistado en el mar el mar con ganas a través del pollo con el síntoma de que no mirar a otro imperio que estaba antes que ellos llamada el imperio cartaginés que son descendientes de los fenicios ya ellos tenían su capital que lo que es cártaco que es el norte de áfrica realmente si no me dio costumes ya y ellos dominaron todo lo que el norte de áfrica parte de egipto también y europa o sea de lo que españa lo que no se llama iberia ya ahí habían varias ciudades que fundaron ellos ya y también los romanos tenían los aliados que las ciudades quedan aliadas que eran colonias griegas también ya entonces los romanos como llegaron a conquistar ellos fabricaron una galera romana en base a una copia que hicieron de una galera fenicia cartaginés a quien cayó la copiaron la hicieron idénticamente la mejoraron aplicaron tácticas de guerra o aplicaron disciplina en el ejército como era muy disciplinado los romanos entonces en base a eso ganan las batallas me entiende que a veces se enfrentan a bárbaros que eran desordenados en el caso de los romanos toda con base táctica guerra armas de asedio entonces el romano eso lo dirá ante en parte también del imperio alejandro magno ya alejandro magno son también dejó un legado también voy a hablar más delante entonces como les decía los romanos construyó en esa carrera romana y abar incluyen otras cosas también como el gancho para para asaltos ya y como yo se explica en el vídeo entonces ellos así tema es así reme du reme y inti reme entiende entonces mientras más remo el problema que los remos no eran marinos eran esclavos pues eso decía los condenados a las galeras alguien ha visto películas de películas épicas referentes a roma sean más más de cuenta que siempre muestran a los esclavos tirando los remos y era así la cosa era el esclavo en realidad de los territorios conquistados y miran en las galeras o los condenados y como les decía entonces ellos construyeron estar ahí con eso dominado en todo el mar mediterráneo todo lo que el mediterráneo actualmente hasta su caída de hecho hubieron muchas batallas que se ven en el mar mediterráneo en que los romanos se enfrentaron a los piratas cilicianos a fenicios a egipcios también en una batalla también con de peligros también ejemplo octavio con marco antonio cuando se puse por el poder de roma como una esa fuera cuando nació todo el imperio romano como imperio en sí porque antes de eso era la república entonces julio césar se terminó terminó como se dice matando la república o él se declaró dictador y después bien octavio que era su heredero y al fin y al cabo de ahí se proclamó emperador y hasta el día está ahí no parado de tener pero hasta su caída ahí viene una etapa muy negra también de la época romana ejemplo el tabio de primeros liberio que era su castro después de libro calígula una de las etapas primeras muy negra de la época romana fue asesinado porque era loco se decía que era loco bueno hay muchos ha escrito en todo caso en realidad vamos a ver en realidad si así porque fueron historiadores de 100 o 200 años después después de calígula vino uno de los más grandiosos emperadores romanos que el más admiro fue claudio claudio era bajito y no miraban por tonto aparte era el tonto o el feo del grupo entonces en base a eso él era un escudo en realidad en realidad nunca fue así era lo más inteligente el mundo escribió muchos libros y leía mucho y uno de los más grandes logros que conquistó británica que tuvo toda inglaterra o reino unido en la constitución y después lo que julio se hace no puedo hacer él lo hizo y entró lo que el ordine ahora en londres ese tiempo montado de hecho claudio fue una de las etapas más de uno de los mejores emperadores que ha tenido roma si hay etapas negras sí porque se casó con su sobrina antes de estar con mesalina y mesalina les recomiendo que lea el libro de robert gravis yo claudio o yo claudio y mesalina ahí se encuentra la historia del emperador claudio es muy buena hay una serie británica de la bc de los años 70 que también en chile se transmitió en tvn y ahora uno la vi el otro día por youtube que están los 13 capítulos que es muy buena se llama joe claudio está buenísima esa serie de hecho está catalogada con las mejores series épicas de la historia de la historia de la televisión y del cine de hecho es bueno no hay batallas como uno acostuma a ver pero en la gramatización de hecho hay muchos actores que actualmente son consagrados como actores de harry potter actores de star trip también de serie pero de hecho de los cuantos se llama de los eggmen hay muchos actores que salen joven y recomiendo esa serie se llama yo claudio igual que en una serie de hbo si la pueden ver por internet se llama roma también muy buena son algo de 20 capítulos hay muchas series épicas basadas en roma pero esas son las que me dejan más mucho mejor lo que si roma tiene más 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 sangre batallas también películas como gladiador de la actividad toda el desacierto histórico sin esa película ya como siguiendo con lo que está hablando de lo de la galera romana como decía yo esta la hice en madera y bueno a la parte abajo bueno yo siempre coloco el vídeo generalmente con una parte avanzada me entiende porque si no se me alarga mucho vídeo el paso de los 10 15 20 minutos no sobre entonces por eso ya siempre coloco un avance entonces yo hice todo lo que prácticamente lo que la tenía la galera romana ya ahí después lo coloco en un vídeo en stop motion mostrando todos y bueno no solamente eso también yo he construido de romanos y construido armas de asedio también que eran muy utilizadas por ellos de hecho muchas batallas la canal más que nada por eso que era común y era como podríamos comprarlo con imperio norteamericano o sea con los norteamericanos ahora entiende con su tenía una maquinaria bélica terrible o sea ellos destruían todo pero después al cabo eso tenía era escena a solvían las culturas y a solvían las culturas otros pueblos y al final acabo terminan terminaban absorbió por los romanos y al final cabo se culturizaban más entiende bueno era igual era bien bien drástica la cosa pero en realidad los romanos si en realidad era muchas cosas pero si mucha mucha matanza mucha mucha guerra de esa época pero en la forma de vida en realidad y como le decía esta galera la termine en un lapso de una semana ya un cosa de tiempo en algunos casos y el puente el escuadro producto romano que lo va colocar también en otro vídeo y el alma de acero también lo hago y eso es lo que me gusta de los romanos a los romanos muchas cosas uno que no hemos heredado no solo de ellos ni idea que hay cosas que hay una palabra que se llama salario es heredada de los romanos ya en qué se basa esa bala sal porque antiguamente los romanos le pagan oro plata y sal porque la sal es una especie entonces era se utilizaba mucho ya los refrigeradores como ya está utilizada para consumar las carnes y las comidas entonces pues para eso está mucho la sal y los alimentos también no se va a ir diciendo la palabra salario ya y siguiendo como lo que está aplicando pongan un like al vídeo y se suscriban compártanlo y a medida que van saliendo más vídeos se van mejorando si no les gusta el planteamiento de voz algunos casos tengan en cuenta que es el segundo vídeo que yo voy a publicar conmigo explicando algunas cosas algunas fechas se me escapan porque no soy un 100% pero ahora le voy a decir algo yo no estoy leyendo nada o sea todo lo estoy diciendo porque es caso que yo como le digo lo que es lo que le digo pero si me algunas cositas se me escapan pero sean con el tiempo a medida voy sacando más vídeos con más maquetas diferente a muchas cosas que va a salir saliendo ya y espero que les guste y esta maqueta le voy a decirles que esta maqueta yo en realidad yo no vendo mis maquetas no vendo los productos que hago yo no les digo productos yo no los vendo en realidad y algunos casos voy a hacer la he regalado ya y porque para mí en realidad no 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 está en interés como se dice sacarle provecho y cobrarle una cantidad de plata como se dice voy a ser honesto en realidad porque yo una vez una hace un tiempo hasta un año atrás tuve haciendo maqueta y las ponía en la feria y en realidad no pagaba lo que yo en realidad me esforzaba me entiende por ser a lo corte te puedes comprar una figura de star wars te puedes comprar no sé un juguete parecido una una figura no se puede robote estar con un plástico y ojo para pagar 15 20 mil 30 mil pesos yo lo hago en madera pieza por pieza a lo mejor no quedan 100% iguales pero si no todos tienen la habilidad de hacer algo con madera pieza por pieza yo hago las piezas por pieza y trato hacerlo lo más ideal posible por eso nunca digo que son 100% iguales tampoco yo siempre las personalizó también darle una marca personal mía entiende cosa que la maqueta quede como se dice al gusto mío y no no y no llega hoy es hay que estar plagiando no trato de colocarle a ir cambiando y modificando a colores que madera difícil así pues a veces en reemplaza la madera por algunos productos tratos lo más posible usar madera ya y para hacerle franco si yo quisiera vender un ejemplo una figura de star wars y la de un 10 fighter que tengo yo que hice el otro día un interceptor tendría que estar pidiendo mínimo para todo el trabajo que tengo que hago entre mínimo 30 mil pesos un máximo de 60 70 80 mil pesos pero no más allá pero si yo quiero hacer no sé un barco de guerra que me han encargado yo ahí pido las garrias no se puede ser igual no me gusta hablar de precio en realidad porque la de mucha gente a lo mejor en estos momentos como estamos en pandemia es difícil estar vendiendo cosas que a lo mejor son innecesarias punto vista yo personalmente no me compraría algo que para mí porque hoy estamos 30 40 minutos lo puedo comprar en mercadería no sé porque no sé cuánto ir a durar esto entonces por eso le digo muchachos si a alguien le interesa si quieren comprarme se contactan conmigo y me piden pero les pido tiempo para hacerla porque no lo hago de un día para otro me entiende y por eso le digo yo en realidad nos gusta hablar de precio por eso eso lo hablo por interno y la verdad las cosas me encanta lo que hago y por eso los invito a que sigan viendo mi canal de dar like y espero ir mejorando saludo a todos suscríbanse y compártanlo ya y muchas gracias me alegra que tenga ya sobre estos 52 suscriptores y voy casi más de los casi más de los cuatro mil likes no es mucho en realidad pero espero tener más y más adelante porque así voy mejorando lo voy a contar de algo todo hago cada vez y un mejorando mis materiales y no lo saco uno bueno pues más que nada por ir mejorando el canal y sacarle sacar mejor contenido para todos muchas gracias saludos y